Hoy quiero que sean bendecidos con este lindo tema Hoy vuelvo a ti Señor Porque nada puedo hacer Vivir sin tu amor Sería un gran error Reconozco lo que soy Me aleje de tu amor Mi corazón Señor No puedo estar sin ti Hoy quiero vivir Tan cerca de ti No puedo así vivir Si tú no estás aquí Hoy quiero vivir Tan cerca de ti No puedo así vivir Si tú no estás aquí Rendido a tus pies Mi corazón tuyo es Hoy vuelvo a ti Señor Vuelvo a ti Rendido a tus pies Mi corazón tuyo es Hoy vuelvo a ti Señor Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelve a los pies del Señor Comiendo mi abrazo Que el Señor me los Rebendiga a todos ustedes Con ustedes Raulito Medrano Y para que te goces Vuelvo a ti